Desde la Unidad de Tránsito de la Municipalidad de El Chaco, se trabaja en una propuesta para la reestructuración y optimización de las rutas de transporte público de pasajeros para la cabecera cantonal. Con esta nueva propuesta, buscan tener una ciudad más planificada y organizada. La ciudadanía que nos ve por este medio de comunicación, desde la Unidad de Tránsito y la Dirección de Planificación del GAT Municipal El Chaco, estamos trabajando en la definición de una nueva ruta del transporte público. Si bien es cierto, actualmente existe una ruta definida, pues esta la ha entregado la Agencia Nacional de Tránsito desde el año 2018. Es importante considerar el crecimiento poblacional, hacia dónde se está extendiendo la ciudadanía a vivir. Entonces, como GAT Municipal, estamos haciendo una propuesta de un nuevo diseño de ruta, para la cual tengo una cobertura del 100% tanto de la zona urbana, en especial en aquellos barrios que recién se están constituyendo. Para lo cual, estamos presentando esta propuesta. Se está trabajando en el tema de zonificación, de dónde, hacia dónde se dirigen las personas, cuáles son los puntos generadores y atractores de viajes, qué pasa con las instituciones educativas. Y de esta forma, poder determinar una ruta óptima para que cubra la necesidad de toda la ciudadanía. Entonces, invitamos también a la ciudadanía, que si tiene alguna observación, puede trabajar juntamente con nosotros desde la Unidad de Tránsito para diseñar esta nueva ruta de transporte. Desde la Unidad de Tránsito Municipal se afirma requerir los aportes de la población, a fin de garantizar el éxito de esta nueva propuesta. Gracias. Gracias. Gracias.